Queridos Estilócratas, espero que estén ustedes muy bien y les agradezco muchísimo su participación en el foro. Les recuerdo que Estilocracia no es solamente un canal, es un foro abierto donde ustedes pueden preguntar, pueden discutir, pueden opinar y siempre obtendrán una respuesta por parte de nuestra. Desde luego también obtendrán respuestas de parte de otros estilócratas que a lo mejor no son las que ustedes esperan, pero también responderemos nosotros a cualquier opinión o pregunta de ustedes. Yo quería hablarles a los hombres que tienen que vestirse formalmente, los que tienen que usar corbata y saco por cuestión de su trabajo o de su profesión o de su oficio. Miren, hay cinco modelos de zapatos que debe usted tener. El primero es un Oxford, un Oxford de piel negra con suela de cuero. Ese es el zapato más formal de todos. Ese es el zapato de vestir. Ese es el zapato para la noche en cuestiones formales. El zapato para reuniones de trabajo importantes, para negociaciones importantes, para reunirse con banqueros o para reunirse con el consejo de administración. El zapato Oxford es, por sobre todas las cosas, el zapato más fino y el zapato de vestir para toda ocasión. Su siguiente par tiene que ser un moccasín loafer. ¿A qué me refiero con un moccasín loafer? A un moccasín bien armado, con suela de cuero o a lo mejor suela de goma lisa, el tacón separado y armado el zapato, como si fuera un zapato. Y este sí lo puede usar o en piel café, o en antecafé, o en ante de colores. Porque el chiste de un moccasín loafer es que sea más versátil y de alguna manera un poco más divertido que el zapato formal como el Oxford. De manera que usted puede combinarlo muy bien con toda clase de prendas e incluso traer un loafer de ante azul marino o de ante verde con toda la confianza del mundo siempre y cuando usted sepa equilibrarlo de manera adecuada. Su siguiente par indispensable es uno de estos que llamamos bostonianos o loafer o como los llamamos en el mundo, brog, zapatos brog, que son los punteados. Ya sabe cuáles son los bostonianos, pero no los compre en un solo color. Compre los sobretonos cafés o sobretonos tonos, pero siempre en bicolor o siempre con dos texturas diferentes, en piel con ante, en piel con tela. Una de las combinaciones clásicas de este tipo de bostonianos es el café punta y talón y la parte de en medio en azul marino. Se ve muy bien y les sugiero que sean con suelas de goma porque un bostoniano al fin y al cabo es un zapato informal que se presta para cuando usted no anda vestido de traje, sino que puede traer un saco, puede ser una camisa sin corbata o con una corbata desenfadada y con los jeans. Eso es un zapato muy práctico para todo el mundo y es uno de los que hay que tener siempre en el armario. El otro par que les sugiero es un moccasín desenfadado, un moccasín, moccasín clásico aguado, con suela de goma, suavecito para los fines de semana. Ese puede venir en cualquier color y en cualquier material, pero de preferencia que sea de ante o nubuk y en el color que mejor le aplazca a usted porque son los que va usted a poder usar con los jeans o con los chinos y siempre al tono, al contraste del color del pantalón para que pueda tener un buen docimiento de este tipo de zapato moccasín. Y el otro, pues es un tenis, pero un tenis de piel, un sneaker, de estos que vienen muy bajos hasta acá, que empieza la agujeta muy abajo, pero que se ven muy bien y que le sirven para cualquier ocasión que no sea formal. E incluso para sus fines de semana o para sus viernes, que son viernes que no son tan importantes o tan formales en su oficina o en su trabajo. Un sneaker siempre le será importante y siempre le será muy útil. Estos son los cinco pares de zapatos que son indispensables en el armario de cualquier hombre que quiera vestirse adecuadamente y con estilo para que tenga con qué combinar toda la ropa que está también en su armario. Esto es todo lo que tengo que decirle por hoy respecto a estos zapatos. Y además, en Asuntos de Zapatos tenemos también varios videos grabados señalando cuál es cuál. Si usted quiere tomarse la molestia de buscar los Oxford, los loafers, los vocacines drivers, los tenis de vestir, los tenis atléticos, estos se encuentran en los archivos de nuestros videos. Ahí puede usted hacerme el favor de encontrarnos. Por lo pronto, les agradezco muchísimo su atención a este video. De todas las gracias y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchísimas gracias.